Y ahora nos vamos al barrio Enriquillo a ver los chicos boxeadores. Bueno, pero esta la veré aquí. Tranquilita, yo no puedo con más combate por hoy. Me voy a quedar sin plumas. Ay sí, Lola. Mejor veamos esta presentación tranquilas. El club de boxeo Ramón Paula está integrado por más de 30 niños que viven en el barrio Enriquillo y en el barrio San Miguel, en el Distrito Nacional, han participado en numerosos campeonatos y son los actuales campeones a nivel distrital. Llevamos muchos torneos. Ganamos uno que se llama los Mameyes, que fue el primer lugar. Llevamos como 10 boxeadores. Cogimos como 10 medallas cada uno. Y los cogimos primer lugar. Muchos hemos cogido segundo. En el periódico está. Nosotros ganamos un club, se llama La Casa de los Clubes. Ganamos primer lugar, el prenovato. En el club Ramón Paula se imparten clases totalmente gratis. Los uniformes y los implementos necesarios para este deporte son donados por las personas de la comunidad. A mí me gusta porque me aprendo a defender y a pelear. Hay que tener una careta para que no le den en la cara y los guantes para protegerse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!